Hoy quiero felicitar a todas las madres del mundo, porque posee día de las madres y quiero cantarles una bonita canción a todas ellas. Saludos a toda la gente que está viendo. China, Cruz, Tornes, saludos para mi amiga Carlita. Y hoy porque es día de las madres vamos a cantarles una canción muy bonita que dice así. Ay, 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 mamacita te quiero mucho, cariño que Dios me ha dado para quererlo, cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio cariño sin merecerlo, mirando y esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere, cariño que a mí me quiere con mucho amor. Para ella no existe pena que no consuele, mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, 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 ay Sánchez, saludos para todas las madrecitas del mundo, las que ya no están aquí también, hasta allá está el cielo, para todas las madres, un besote para mi abuelita que está allá en el cielo. Ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy, este cantante, ay, qué dichoso soy, cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy, este cantante, a todas las madres del mundo, ay, qué bonito, qué bonito, verdad, Normi Macías, saludos, esta canción era para mi mamá y para todas las mamás del mundo y las que ya nos abandonaron, que Dios las tenga en la gloria, saludos de parte del Chaparro Chachenegger, a toda esa gente que está viendo, Brenda Álvarez, saludos a tu mami, Gerardo Hernández, Damaris Franciela rubio, saludos, hay una canción muy bonita, que dice así, ay, saludos a Tony Arriaga, Diana Limón, Asael Guadalupe Vélez, Juan Gallegos Bron, una canción que andaba, andaba sacando, es que no viene en el carioque, ay, para todas las mamis, a ver, vamos a ver, saludos a Dalia Bernal, Marichu y Ortiz, esta canción para mi mamá, dice más o menos así, está bien afinada esta guitarra, no me gusta así, que me falta si tengo a mi madre, que me falta soy feliz, soy feliz, soy feliz a tu lado, tengo madre que llora por mí, cuando salgo a la calle, ella me busca, muchas felicidades a todas las madres, todas las madres del mundo, no había hecho ni un video porque estaba acostadote, ya saben que a mí, ahí me da mucha hueva, a ver, saluditos, a ver, saluditos para Milena Maestre, para Damaris Franciela, Janet Hernández, Eva Martínez, para Jordi Canchechan, Maripita Robles, ¿cómo se llaman las canciones de las mamás? A ver, canciones para el día de las madres, carioquis, a ver, Eva Martínez, saludos, Luis Antonio Reyes, saludos de parte del chaparro chacheneguer, Milena Maestre, esta que ponen en la escuela siempre, dice así, que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, ay, que bonita canción, verdad, muchas felicidades para todas las mamis del mundo, para mi mami, que al rato voy a ir a que me haga de cenar también, le quiero agradecer a mi mami, por haber hecho esta belleza de hijo, mami, te quiero mucho, saluditos para el Che JR Libertad Colombiana, y para Jessica Lourdes, Yanay Bermúdez, Mía Mía Rojas, Álvaro Ruiz, Conjunto Impostor, saludos hasta Puebla, Raúl Romero que me está viendo, Ani Ram Saldaña, Pedro García, Pepito López, Alejandro Torres, Saludos a toda esa gente que está viendo, para Otilia Vásquez también, Aldemar Daniel, Aumada Abreo, A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que guardaste tu vientre, dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, dientes en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti que feliz, muchas felicidades a todas las mamás, ahorita voy para cenar, porque ya mamá me va a hacer pollito, porque ya ando a dieta, ahí voy por el pollito mamá, saludos a toda la gente, nos despedimos, Mirinda Núñez Troncoso, Carla Mendoza, saludos hasta Juárez, Fer Moreno, a ver otra canción, pues nos despedimos, muchas felicidades, cuiden mucho a su mamá, y regálenle algo muy bonito, muy bonito, saludos.